Resumen de Gabriela Mistral. Abajo en la descripción del vídeo vas a tener un link al texto que ahora te voy a leer. El verdadero nombre es Gabriela Mistral Lucía de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. 1889-1957 fue una destacada poetisa, diplomática y pedagoga chilena que bajo el seudónimo de Gabriela Mistral se destacó de forma especial en la literatura. Fue la primera latinoamericana y la primera mujer en su especialidad en ganar el premio Nobel de Literatura en 1945. La niñez de la autora está marcada por la ausencia del padre que abandonó a su familia cuando Gabriela tenía tres años. En 1904 comienza a trabajar como profesor ayudante de la Escuela de la Compañía Baja y empieza a mandar colaboraciones al diario El Coquimbo de la Serna. Al año siguiente escribe periódicamente en el diario anteriormente mencionado y en la voz de Elqui de Vicuña. Estudia en la Escuela Normal de Copiapó, actual Universidad de Atacama, obteniendo el título de profesora normalista. Desde 1908 es maestra en la localidad de La Cantera y después en Los Cerrillos. Como maestra le encantaban los estudiantes y sentía el deber de educar y enseñar. Para ella los libros eran algo sagrado. Posteriormente en 1910 valida sus estudios ante la Escuela Normal Nº 1 de Santiago y obtiene el título oficial de profesora de Estado, otorgado por el Instituto Pegalógico de la Universidad de Chile. Más adelante conoce a Romelio Ureta, un funcionario de ferrocarriles del cual se enamora profundamente. Sin embargo, Ureta se suicida transformando negativamente la percepción del mundo de Mistral. La muerte y el amor se convierten en uno de sus temas principales tras la muerte de su amante. Luego tiene otro amante llamado Manuel, poeta ateo, pero no se conocen los detalles de su relación. Gabriela Mistral fue conocida como la primera escritora hispanoamericana y como la madre de América. Obras literarias Sonetos de la muerte Sonetos de la muerte Sonetos de la muerte Sonetos de la muerte Desolación Desolación 1922 Lecturas para mujeres 1923 Ternura 1924 Nubes blancas y breve descripción de Chile 1934 Tala 1938 Antología 1941 Lagar 1954 Recados contando a Chile 1957 Poema de Chile 1967 1967 Edición Póstuma Frases célebres de Gabriela Mistral Decir amistad Es decir, entendimiento cabal Confianza rápida y larga memoria Es decir, fidelidad Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú, donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú, donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta las piedras del camino. La Biblia es para mí el libro, no veo como puede alguien vivir sin ella. Hay sonrisas que no son de felicidad, sino de un modo de llorar con bondad. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. No digas lo que piensas, pero piensa lo que dices. Creo en mi corazón.